En las últimas semanas el valor del Bitcoin ha caído sensiblemente. El economista Luis Membreño ve este punto desde dos perspectivas, el desvalúo que corresponde a la falta de inversión y a la escasez que se genera como consecuencia directa de la crisis de Kazakistán. Lo que estamos observando es una salida que están haciendo inversionistas institucionales grandes de los criptoactivos, incluyendo el Bitcoin, y por lo tanto al haber menos dinero invertido en Bitcoins, entonces esto está haciendo que el precio caiga. El hecho de que esté llegando ya casi a 40 mil dólares el precio del Bitcoin y que viene en una caída de 40%. El experto también descartó la posibilidad de que el valor de la criptomoneda supere los 100 mil dólares al cierre del presente año, tal como lo ha presagiado el Ejecutivo. Y basado en que el Bitcoin va a llegar a un millón de dólares en cinco años, se ve bastante dudoso y por lo tanto es bastante dudoso, valga la redundancia, el hecho de pensar que el gobierno se va a poder financiar abundantemente en Bitcoins. O sea, estamos hablando de que el gobierno indica que va a conseguir mil millones más 12 mil millones de dólares, más el financiamiento de este año. Membreño también explicó la falta de transparencia en el uso del Bitcoin en El Salvador, que es el principal factor por el cual muchos no invierten. He visto que ha habido interés en conocer la experiencia de El Salvador. Estaba viendo un video, nada menos, de alguien que estaba analizando toda la experiencia de El Salvador el día de ayer. Y esta persona indica que están decepcionados las personas que han estado analizando todo este tema porque El Salvador no está siendo transparente con el Bitcoin. Además dijo que el uso de la moneda digital en el país no ha sido como esperaba el Ejecutivo y muchos salvadoreños han dejado de utilizarla. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.